Continuamos con 84 WH Questions, question number 61. How high is Mount Everest? ¿Qué tan alto es el Monte Everest? 62. Who is the President of the United States of America? ¿Quién es el Presidente de los Estados Unidos de América? 63. How much does a bottle of Coke cost? ¿Cuánto cuesta una botella de Coca-Cola? 64. How many legs does a dog have? ¿Cuántas piernas tiene un perro? 65. What do elephants eat? ¿Qué comen los elefantes? 66. Who is the Richest Man in the World? ¿Quién es el hombre más rico del mundo? 67. How are you today? ¿Cómo estás hoy? 68. Where is she from? Where is she from? ¿De dónde es ella? 69. What dress do you like? What dress do you like? What dress do you like? ¿Qué vestido te gusta? 70. What color are these flowers? What color are these flowers? ¿Qué color son estas flores? 71. How did you travel to get here? How did you travel to get here? ¿Cómo viajaste para llegar aquí? 72. What are you reading? What are you reading? ¿Qué estás leyendo? 73. What does he teach? What does he teach? ¿Qué enseña él? What does he teach? 74. How much butter do you need for the cake? How much butter do you need for the cake? ¿Qué tanta mantequilla? El how much, recordamos que es para cosas singular. La mantequilla singular, how much butter. ¿Qué tanta mantequilla necesitas para ese pastel, para el pastel? 75. What time do you get up on weekends? What time do you get up on weekends? 76. ¿A qué hora te levantas los fines de semana? 76. Why do you want to complain? Why do you want to complain? ¿Por qué te quieres quejar? 77. When are the neighbors moving? When are the neighbors moving? ¿Cuándo se mudan los vecinos? When are the neighbors moving? 78. How do you feel? How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? 79. How do you go to school? 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 ¿Cómo te vas a la escuela? 80. What time do you go to work? What time do you go to work? ¿A qué hora te vas al trabajo? 81. Why are you so happy? Why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? 82. What is your mom cooking? What is your mom cooking? O también What's your mom cooking? What's your mom cooking? ¿Qué está cocinando tu mamá? 83. Where are you going on holidays? Where are you going on holidays? Where are you going on holidays? ¿A dónde vas de vacaciones? Y por último 84. How much does it take you to go to school by walking? How much does it take you to go to school by walking? ¿Qué tanto? How much? ¿Qué tanto? Does it take you? Te toma. Aquí recordamos que el das es porque tenemos un it. O sea, ¿qué tanto te toma eso? How much does it take you to go to school? Podríamos decir también to go to school, pero es más común que lo digan to go to school. By walking. Cuando decimos by walking es este caminando. O sea, ¿qué tanto te toma ir a la escuela caminando? How much does it take you to go to school by walking? Bien. Amigos, este ha sido la terminación. Último video número 4 de 84 WH Questions. Es un video, es una joyita esta serie. Por favor, repásala completa desde el video número 1. Repite la pronunciación. Repite la pronunciación. Y solamente con repetirlos se te van a ir grabando estas preguntas. Bien. Si les gustó, por favor, les encargo que lo compartan. Un gran like. Y síganme. Déjenme un comentario aquí. ¿Qué les parecen estas series? Estoy pensando hacer próximamente más series. Por ejemplo, 1 o 2 o 3 o hasta 4 videos. O hasta 5 videos de un tema determinado. Temas así para que les queden bastante sólidos. Sí, bastante bien comprendido lo que es el tema. Entonces, no nada más basta con mostrarles la gramática. Y ya que ustedes se encarguen de hacer los enunciados. Yo tengo bastante vocabulario. Tengo bastantes enunciados que quiero compartir con ustedes. Pero a veces siento que caigo en la monotonía. Siento que no va a ser de su agrado. Pero necesito escucharlos. Recuerden que mediante la práctica vamos a ir avanzando. Entonces, en el curso de inglés extremo también les he puesto ya más vocabulario. Pero esto ahorita desencaja del curso de inglés extremo. Porque vamos un poquito más atrás. Esto ya es más avanzado. Bien. Nos vemos. Hasta la próxima, mis amigos. Adiós. 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 Adiós.